I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. Muy bien, seguimos con desayunos informales, momento de un nuevo desayuno tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Garino. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Lucía? ¿Todo bien? Mucha repercusión del baile del otro día. Sí, bueno. Del movimiento de los padres de los patas. No dijimos si es buena o mala la repercusión. Hay repercusión, listo. Bueno, lo dejo al criterio de cada uno. Tal cual. Bueno, hoy tenemos un temún para todos, que es el almacenamiento del celular y ese momento en el cual te dice no hay más espacio y te empieza a venir como una especie de caspa. Es complicado. Aparte es uno de los temas que más consultas genera y en estos días, en estos tiempos ya de pandemia, para mucha gente es un problema porque, bueno, los teléfonos tienden a tener capacidades un poco limitadas en algunos casos y la actividad ha crecido mucho, la cantidad de información que tenemos almacenada crece muy rápido y después, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo hacemos cuando el tema se nos desborda? ¿Y cuáles son las principales cosas que nos pasan cuando el teléfono se llena? Bueno, primero que nada, que empieza a andar peor, empieza a andar más lento, se tranca, se reinicia solo, hasta incluso en algunos casos he visto que ni siquiera prende, o sea, empieza a tener muchas dificultades, ya situaciones muy complejas y después otras cosas que no son tan graves pero también pasan y que son importantes a tener en cuenta es que de repente el teléfono no se puede actualizar, las aplicaciones no se pueden actualizar, entonces, al no poder tener el teléfono con las últimas versiones de las aplicaciones, eso es un riesgo también. ¿El principal motivo de que el celular esté colapsado en cuanto a la cantidad de almacenamiento es las imágenes y los videos? Sin duda que son los contenidos que más pesan, que más, digamos, capacidad van llenando, pero no es el único motivo, porque el sistema operativo también ocupa un espacio generalmente bastante grande, dependiendo un poco de qué tipo de sistema operativo estemos hablando, pero en general es una cuota importante y después hay un montón de archivos que ahora vamos a hacer el repaso que nosotros no utilizamos, que no son archivos, digamos, no son fotos o videos o cuestiones que nos interesen tanto, pero que sí se van llenando y se van generando y bueno, vamos a ver ese pique porque seguramente a mucha gente le va a servir. Bueno, arrancamos con este punteo para tener una mejor salud de nuestra capacidad de los celulares con, bueno, comprobar cuidado del dispositivo. ¿A qué te referís con esto? Bueno, esta es una función y acá voy a hablar principalmente para los usuarios de Android, pero también está para usuarios de Apple, esta opción está en el menú de ajustes, o sea que ustedes si tienen el teléfono actualizado en las últimas versiones, si está un poco desactualizado, hay que tratar de actualizarlo, eso es un tema importante, pero bueno, en las últimas actualizaciones ya de los sistemas Android, para cualquiera de las marcas que utilizan este sistema operativo, tienen esa funcionalidad que se llama cuidado del dispositivo y este cuidado del dispositivo lo que hace es un escaneo general de todas las condiciones generales del equipo, no solamente del almacenamiento, sino también de batería y otras cosas. Una vez que están ahí, van a ver primero ese escaneo general para ver la situación. ¿Dónde hay que atacar? Exacto, y ahí te va a mostrar un poco el estado de situación y te va a decir, bueno, el almacenamiento está crítico, ponele, que es el ejemplo que estamos hablando hoy, porque tenés muy poco espacio. Entonces, una vez que estás ahí adentro, ahí sí das el segundo paso, que es ingresar en el área de almacenamiento y empezás a ver justamente qué es lo que está ocupando más espacio y ahí empezamos a meter un poco más de mano. Porque acá, hoy en la columna, yo le quiero dar tips para que ustedes puedan hacerlo y se puede hacer manualmente y dejar un poco de lado también esa tendencia que es bajar aplicaciones que te lo solucionan que ya sabemos que no son realmente efectivas. Así que... No es tan complicado decir que se puede. Se puede y no es tan complicado. Es ir ajustes, lo que decíamos, cuidado del dispositivo y ahí van a empezar a poder hacer algunas cosas que son muy importantes. Bueno, arranquemos con la eliminación de cosas. A ver. Sí, y ahí hay dos cosas. Dijimos, ¿no? Entramos a cuidado del dispositivo, fuimos a la parte de almacenamiento y vamos a ver dónde están las aplicaciones que más consumo generan. Por lo general... WhatsApp. WhatsApp. Encabezando. Instagram. Son aplicaciones... Bueno, Facebook también, por ahí. ¿Y el mail? El mail no tanto. No. El mail no tanto, pero puede ser en algunos casos, sobre todo los que utilizan clientes que se conectan directamente a la aplicación nativa. Pero más que nada es lo que decíamos, WhatsApp, Instagram. Algunos que utilizan de repente Netflix o algunas aplicaciones de streaming también pueden hacer una descarga de datos muy grande. Bien. Entonces, ahí vamos a tener por lo menos ya la primera visión y una vez que estamos en esas aplicaciones vamos a poder ingresar al área en el cual podemos de alguna manera borrar información. Y acá vamos a ser obviamente muy cuidadosos en qué se puede borrar y qué no. Lo que no se puede borrar son los archivos que en realidad están vinculados a la aplicación porque ahí lo que perdés justamente es cosas que se descargaron como imágenes y demás que a vos te interesan. Pero después hay otros archivos que están en otra categoría que aparece ahí y ustedes lo pueden ver sin problema que son los que están en Calle. Y estos archivos en Calle lo que hacen en realidad es una descarga de información para que cuando vos usás la aplicación de alguna manera funcione más rápido. Entonces lo que hacen es descargar pequeños archivos y eso obviamente se van sumando y muchas veces para mucha gente ahí vemos un ejemplo esos archivos que están en Calle terminan significando una cantidad de información muy importante y muchas veces incluso borrando archivos de Calle de las aplicaciones y no tenemos ni idea que están ahí funcionando. No sabemos y realmente no tienen un impacto real y no vas a perder ningún tipo de información de tu cuenta ni de lo que haces. Simplemente estos archivos lo que hacen justamente como decía es facilitarte la navegación hacerla más rápida porque bueno dejan pre-guardados archivos que después pueden ser útiles cuando vos utilizás la aplicación pero que vos los quites de Calle no quiere decir que la aplicación vaya a funcionar mal y que vas a tener ningún problema al contrario es algo recomendable cada tanto ir borrando la Calle. ¿Cuál es el gran problema de esto? Bueno que muchas veces hay que hacerlo de a una o sea vos tenés que ir al área de aplicaciones ingresar en este caso por ejemplo Chrome que es uno de los navegadores que también consume mucha Calle y bueno ir al área y poner eliminar archivos en Calle y eso lo tenés que hacer en cada una Instagram, Facebook y demás. ¿Es un poco agorroso? Sí. ¿Está a la mano de los usuarios? También. Entonces la recomendación es tomarse ese ratito quizás con alguien en casa que sea un poco más habilidoso con el tema de la tecnología si le tienen un poquito de miedo pero quédense tranquilos que borrando Calle de las aplicaciones no pasa nada y van a ver que en muchos casos pueden incluso hasta recuperar la necesidad que tenían de almacenamiento. Bien. Bueno este es un gran punto que es las imágenes de WhatsApp y si está por defecto que se bajen automáticamente o no. ¿Qué es lo recomendable? Bien. Y acá vamos a otro capítulo distinto. Ya no estamos en el área de ajustes y en el área de cuidado dispositivo y almacenamiento sino que nos vamos directamente a WhatsApp a la aplicación. O sea que tenemos que tener abierta la aplicación de WhatsApp ir al área de ajustes y hay una parte donde nosotros lo que vamos a observar es bueno qué datos se descargan automáticamente cada vez que utilizamos la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno WhatsApp generalmente siempre queda activa en primer plano cuando la estamos usando y en segundo plano cuando no la estamos usando pero igual descarga información que nos llega. Entonces nos mandan un video nos mandan una foto y si automáticamente lo tenemos ya habilitado por nuestra red Wi-Fi o por la red de datos móviles esa información se descarga. Entonces si nos mandan un video muy pesado se descarga y ya queda la memoria y el almacenamiento de mi teléfono. Entonces para aquellos que no quieran que eso suceda y que quieran elegir qué quieren descargar y qué no tienen que ir a esa parte donde estamos visualizando dentro del área de configuración de WhatsApp y decidir bueno, con datos móviles ¿qué quiero que se descargue automáticamente? ¿Nada? Listo, con Wi-Fi ¿qué quiero que se descargue? Nada y eso lo que te protege a vos justamente es de que no se te esté llenando de archivos y cosas que después de repente no sabés ni dónde ir a borrarlas o de dónde sacártelas de arriba. Entonces esa también es una buena forma sobre todo con WhatsApp que vimos que es una de las aplicaciones que más genera nada llene almacenamiento es importante tenerla en cuenta. Bien, por último solución extrema cuando ya es un caos cuando ya el celular está a punto de explotar. Sí, esto tenemos que decirlo porque bueno si no lo digo queda como incompleto también el análisis a veces nos sucede que ni siquiera borrando calle ni haciendo este paso intermedio para que no se te descargue tanta información de WhatsApp o sea llega a un punto en el cual estás realmente saturado y no lográs por ningún lado liberar espacio del teléfono porque ya el sistema te colapsó totalmente o tenés demasiadas cosas bueno ahí hay que ir al área de copia de seguridad hacer un respaldo del teléfono de todas las cosas importantes esto es muy importante o sea no borren nada de fábrica ni hagan ningún reseteo sino dieron el paso previo de guardar información y copiar la información obviamente en un registro en la nube para después poder restaurarla ¿tá? Pero bueno van a copia de seguridad hacen la copia de seguridad de las cosas que ustedes consideran que son importantes y necesarias del teléfono y una vez que tienen la copia de seguridad pronta ahí pueden dar el paso de formatear o como se dice también restaurar de fábrica el teléfono y al hacer esto lo que hacen es volver al equipo en el estado original o sea que lo limpian le limpian todas las cosas que de repente no pueden borrar o no pueden sacar porque bueno a veces el sistema también se va como ensanchando y es muy difícil es muy engorroso entonces ahí bueno arrancan de cero se actualiza el teléfono a la última versión y cuando vuelven de la restauración del teléfono les va a pedir que bueno obviamente con la cuenta que ustedes utilizan sea de Google o sea de la que sea del proveedor que ustedes utilicen para hacer copia de seguridad ahí restauran la cuenta y recuperan toda la información que ya habían copiado entonces ahí también es una solución para muchos que de repente no encuentran salida y tienen el teléfono muy muy saturado porque ya hace mucho lo que lo usan y listo ¿cuánto es la capacidad de un celular óptima para que con la cantidad de datos que manejamos hoy en día estemos tranquilos? esa es la gran pregunta que todo el mundo me hace y que hoy voy a decir algo y la semana que viene lo vamos a analizar en profundidad o sea cuáles son las condiciones óptimas de un teléfono si voy a comprar un celular 2021 que siempre va contra la inversión yo acá te quiero ser muy claro esto va como cada uno o sea cuanto más capacidad tenga más caro va a ser exactamente eso siempre va de la mano pero bueno hoy estamos hablando que un piso son 32 gigas menos de 32 gigas es difícil con el volumen de aplicaciones y con el uso ¿y un celular estándar base tiene 32 gigas? hoy por hoy la mayoría de las marcas manejan un estándar de base de 32 antes era 16 antes era 8 o sea esto y esto en pocos años claro también es el gran desafío de las empresas de que cada vez necesitamos más espacio por toda la información que manejamos constantemente exactamente yo creo que ahí también los teléfonos de gama media han podido dar un salto y estamos viendo ya en el mercado teléfonos que 32 gigas base 64 128 van escalando y bueno la gente va pudiendo realmente olvidarse de este problema la memoria externa y además ahí va también esa posibilidad de algunos teléfonos de tener una memoria externa de esas chiquititas micro SD extraíbles que a ver es importante también tomar en cuenta que no te salvan siempre porque a veces hay muchas cosas que no se pueden mirar de una a otra entonces igual el almacenamiento del teléfono sufre aunque vos tengas una tarjeta externa entonces por eso también este tema venía un poco a por último le hace mal al celular al aparato estar constantemente como cargado sobrecargado no no necesariamente las baterías vienen ya hace varios años equipadas como para poder tener muchos ciclos de carga y de repente cargarse en su totalidad o casi en su totalidad me refiero a la constante información como saturados si obvio y lo afecta si si sin duda cuando el teléfono no tiene espacio suficiente que no puede funcionar bien no funciona bien le hace mal le hace muy mal y ustedes lo ven se tranca se cierran aplicaciones desde la nada se apaga si si en Android seguro envía mensajes por favor hace algo conmigo y me han llegado un montón y pasa eso pero bueno acá por lo menos dejamos esos tips en la web en teleoce.com barra esas unos tecno también está y bueno buenísimo esperemos que les sirva Gustavo muchas gracias como siempre nos vemos la semana que viene muy bien entonces y